ah pero son genial chicas bien y si porque he sido primero y después la bajo si, después queda bajo y la bajo le tenemos el ruido porque la otra de atrás si hacemos que no es esa oye arriba abajo pero te ayudamos a practicar ah si es obvio la quinta clara si no tengo mucho no, 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 no